Cuando cumplimos 100 años, yo ahí declaro y digo que no hay dinero. Como Comité Olímpico no teníamos recurso para mandar a la delegación, se lo solicitamos a CONADE, no teníamos una respuesta clara y solamente nosotros íbamos a poder enviar, si no nos daba el gobierno el apoyo para los atletas, no más de 60 atletas. María José Alcalá es la primera mujer en presidir el Comité Olímpico Mexicano. Y ha enfrentado un sinfín de retos, el más reciente fue obtener 70 millones de pesos para llevar a los deportistas a las Olimpiadas en París este año. Cuando participaban hombres, que era a mano alzada, se decía este es quien va, cuando yo levanto la mano y digo oye las mujeres también tenemos derecho a competir y yo quiero participar, pues entonces dicen a ver, tienes que competirla con estas reglas y yo les decía, ¿y por qué cuando el sistema los favorecía a los hombres no había voto secreto, no había una democratización en el Comité Olímpico? María José Alcalá participó en cuatro Juegos Olímpicos, Seúl 88, Barcelona 92, Atlanta 96 y Sydney 2000. Sin embargo, uno de los momentos más difíciles en su vida fue alcanzar la presidencia del Comité. No, no, nunca he tenido miedo para yo decir cuando quiero algo, nunca me ha dado miedo. Ya después digo, ay, creo que es una locura lo que quiero hacer, pero pues sí sentí la presión de que no me veían como que yo podía estar a la altura en la presidencia del Comité Olímpico Mexicano. Y creo que después de dos años, cuatro meses o cinco meses he logrado convencer que también nosotros las mujeres tenemos la capacidad, tenemos el liderazgo, tenemos la inteligencia, no solamente mental, sino emocional para poder dirigir y tomar decisiones en estos cargos. Hay dos cosas que te quiero comentar aquí. Por ejemplo, para Juegos Centroamericanos y del Caribe quedan en el 2023, no teníamos recurso para mandar, como Comité Olímpico no teníamos recurso para mandar a la delegación. Cuando cumplimos 100 años, yo ahí declaro y digo que no hay dinero. Llegamos a los Juegos Panamericanos a pocos meses, tres meses de diferencia de los Juegos Centroamericanos y ya teníamos dinero para poder enviar a la delegación. En este momento rumbo a París, te puedo decir que tenemos los recursos suficientes para nosotros no necesitar el apoyo del gobierno. El Comité Olímpico Mexicano tiene un presupuesto estimado de 70 millones de pesos gracias a sus patrocinadores y al arduo trabajo que han hecho. No obstante, se acordó con el gobierno costear mitad y mitad. Todo por el bien de los atletas mexicanos en estas Olimpiadas que podrían ser las primeras con más mujeres que hombres. Yo creo que vamos a ir con un poquito más de mujeres, espero no equivocarme, que hombres. Yo me veo en ellas, o sea, me veo en ellas usando el traje de baño, usando el leotardo, saliendo a dar la casta, me representan como nos representan a todas las mexicanas de este país porque son valiosas, son triunfadoras y son indudablemente mujeres que nos llenan de orgullo. Al preguntarle a María José Alcalá cómo van los deportistas, asegura confiada que están listos. Sin embargo, se niega a dar un pronóstico sobre cuántas medallas traerán a México. Y ahora para Juegos Olímpicos, lo que te puedo decir es que las expectativas son muy buenas. Yo no quiero causarle ninguna presión a mis atletas y no te voy a decir cuántas medallas, pero lo que sí te puedo decir es que estaremos buscando un muy buen resultado porque los atletas son fantásticos. Y aunque no trajeran medallas, es importante sentirse orgullosos de ellos porque ellos nadan contra corriente. Ellos han tenido un ciclo olímpico donde no han estado todos los apoyos que requieren. Esto no es para criticar o señalar algo, sino porque también tenemos que entender que hubo dificultades, hubo situaciones complejas que no se pudieron lograr todos los apoyos y que a pesar de todo eso, los atletas no se detuvieron. La presidenta del COM asegura no tener problemas con la titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, pero lamenta no haber llegado a un acuerdo para apoyar a los atletas acuáticos. Pues hemos tenido acuerdo en todos los temas, solo no hemos podido tener un acuerdo para los deportes acuáticos, que es muy lamentable porque son los que han sufrido más la falta de recursos. Entonces, al final de cuentas, ellos se han ganado sus apoyos, los atletas de los deportes acuáticos, con los resultados que han tenido. Pero esa es la única diferencia que hemos tenido y claro, me frustra, me lastima, porque lo que te digo, o sea, tenemos que ser muy empáticos. Y nosotros como titulares de las instituciones, tienes que tener empatía con ellas, estar a la altura de ellas. Necesitamos ser buenos dirigentes, escuchar, atender, ser sensibles y también ser exigentes con nuestro trabajo para poder darles lo que ellos requieren. Un puesto siempre es para ayudar, un cargo de estos es para ayudar, para aportar, para mejorar, para corregir, pero nunca para maltratar, golpear, insultar a los atletas. ¡Gracias!